Las etapas de un proyecto ingeniero. Esto de acá. Sí. Hasta ahí. Ya. Bueno, este... Pensé que habíamos avanzado más. Bueno, pero ya. Ya, vimos cómo se hace para... Identificar proyectos, ¿no? Muchos de ellos salen de análisis de estudios de mercado, ¿no? La mayoría sale de un análisis de estudios de mercado. La identificación de proyectos y se van seleccionando los que ofrecen más perspectivas, mejores perspectivas de llevarse adelante, ¿no? Y se seleccionan y se priorizan los más importantes, ¿no? Ese es el mecanismo, digamos, para... Porque un proyecto siempre está relacionado con la economía, pues no nace en forma aislada, ¿no? Entonces, siempre hay que ver las relaciones que tiene con los diferentes sectores, con la sociedad, con los productores de materia prima, los clientes de compradores, etcétera, ¿no? Entonces, en función a eso, digamos, a una selección que se hace de los proyectos identificados, luego de identificación hay que avanzar, digamos, ¿no? En la información de cada uno de ellos. Entonces, se preparan tipos de perfiles, o aquí dice anteproyectos, ¿no? Que van mostrando, digamos, con mayor seguridad, en todo caso con menos riesgo, de que se trata de proyectos que ofrecen buenas perspectivas al inversionista, digamos, ¿no? Entonces, se hace la priorización de los proyectos identificados y se realiza, se elabora el proyecto final, digamos. El proyecto final normalmente es un estudio de factibilidad, ¿no? Que es un estudio, digamos, un documento con el cual, si el inversionista va al banco, digamos, y los papeles están demostrando de que es un buen proyecto, pues lo más probable es que le otorgan el financiamiento requerido, ¿no? Y luego de obtener el financiamiento, entonces ya estamos en condiciones de continuar con la ejecución del proyecto. Viene la fase de inversión, ¿no? O sea, que se traduce, digamos, en el montaje de la maquinaria, los equipos, la construcción de las obras civiles, hasta que se inicia la puesta en marcha del proyecto, ¿no? La puesta en marcha es un periodo, digamos, donde se hace ajustes de la maquinaria para asegurarnos de que vamos a lanzar un producto de calidad y competitivo al mercado. Montaje y puesta en marcha, ¿no? Ok. Todo proyecto tiene una fase técnica y una fase económica. Ambas fases están ligadas entre sí, digamos, puesto que la parte económica resulta de utilizar, digamos, para darle valor monetario y trabajar con esos datos que son obtenidos en la fase técnica, digamos, ¿no? Que es la ingeniería del proyecto, básicamente. O sea, todo está concatenado, ligado. Bueno, como ustedes comprenderán, un proyecto, en realidad, si se quiere hacer un proyecto serio con, ya analizando una serie de detalles que son necesarios, en realidad debe hacerlo un equipo multidisciplinario de profesionales, donde a la cabeza siempre tiene que estar un ingeniero industrial. Esto es el fuerte, digamos, ¿no? Es una de las actividades fuertes que debe conocer un ingeniero industrial de elaborar un proyecto. Por supuesto que apoyado, digamos, por un ingeniero civil, un economista, ¿no? Básicamente eso, ¿no? ¿El ingeniero civil para qué? Porque siempre hay las obras civiles, pues, ¿no? Y hay que ver los detalles de las características de las construcciones, ¿no? Todo eso, entonces, para eso normalmente apelamos a un especialista, digamos, que es un ingeniero civil, digamos, ¿no? Que conoce ese tema. Y el economista, digamos, para cooperar, digamos, en la parte de evaluación y, en realidad, en toda la parte de inversiones, la parte económica, es decir. Bueno, entonces, el proyecto dice como centro dinámico. Todo proyecto tiene repercusiones, pues, repercusiones hacia atrás y hacia adelante, o sea, repercusiones hacia el origen y hacia adelante, hacia el destino. Bueno, efectos, tiene efectos directos como efectos indirectos. Los efectos indirectos, por ejemplo, puede ser la compra de materia prima, compra de insumos, la venta de la producción, ¿no es cierto? Esos son efectos directos. Y efectos también indirectos. Los efectos indirectos también se dan hacia el origen y hacia el destino. Por ejemplo, como efectos indirectos, ¿de dónde vamos a obtener, vamos a conseguir la materia prima, los insumos? ¿Y cuáles van a ser esos precios? ¿Quiénes van a ser nuestros proveedores? ¿No? En cuanto a la demanda derivada, la demanda derivada, que son efectos hacia el origen, ¿no? Se tiene la demanda que proviene de la instalación, o sea, de la fase de instalación del proyecto del montaje, de la implementación, y también los que provienen del funcionamiento de la planta. Son dos fases completamente distintas, ¿no? En una, hacemos las inversiones y dejamos lista la fábrica para que entre en funcionamiento. Y la otra es el funcionamiento, la operación propiamente dicha, ¿no? Esas son las dos fases, digamos, ¿no? La montaje, instalación o implementación y el funcionamiento, la operación de la fábrica. Entonces, muchos proyectos con toda seguridad se han justificado desde el punto de vista económico debido a la serie de relaciones que tienen con la economía, ¿no? Entonces, relaciona qué es la economía la que mueve los diferentes sectores, no solamente la industria, ¿no? En la industria hay diferentes sectores, el sector primario, el sector manufacturero, el sector servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo podemos resumir en el siguiente gráfico que muestra los tres grandes sectores de producción. La producción primaria está representada por la minería, ¿no? Los recursos mineros, la agropecuaria, o sea, la producción agrícola, la producción ganadera, la producción y la producción forestal, básicamente, los bosques, ¿no? La explotación, la industria maderera, ¿no? Entonces, estos son los sectores primarios, la minería, la agropecuaria y la riqueza forestal, los bosques, ¿no? Y la producción manufacturera, que es la producción isla, lo que producen las fábricas, ¿no? Productos industriales. Y también tenemos el sector servicio, sector servicio, sector financiero, el sector comunicaciones, el sector producción de energía, el sector transporte, todo esto son los servicios. Entonces, cada uno de estos sectores, ¿no es cierto? Lo de la producción primaria, lo de la producción manufacturera y lo de la producción de servicios, cada uno de estos sectores produce dos tipos de artículos, ¿no? Dos tipos de artículos. Entonces, eso lo vemos acá en esta gráfica. Aquí tenemos el sector primario, digamos, la minería, la agricultura, los bosques, digamos, ¿no? Acá tenemos la producción manufacturera y acá la producción del sector servicio. Y cada uno de estos sectores produce dos tipos de artículos. Uno, para el consumo final, ¿no? Y el otro, el otro para el consumo de los otros sectores, ¿no? Los del sector primario para la producción manufacturera y para la producción de servicios. Lo mismo, el sector servicio para, atiende, digamos, las necesidades del sector manufacturero y del sector primario. Y el manufacturero también, ¿no? Atiende, este, tiene, está relacionado con los productos de la, que, este, se obtienen de la producción primaria y de la producción de servicios. O sea, dos tipos, cada sector, fíjense, produce dos tipos de artículos. uno para el consumo final y el otro para cubrir las necesidades, para cubrir las, cubrir las necesidades de los otros sectores. Y atender también los requerimientos del, del, del propio sector, del sector que se está analizando. los perros, por favor, cerrame la puerta. Bueno, eso, en síntesis, eso, en síntesis, lo vemos en ese esquema. ¿No? Entonces, como dice acá, cada uno de estos sectores produce dos tipos de artículos. Uno para el consumo final y el otro para atender la propia demanda del mismo sector y de la, de la demanda de los otros sectores. Por ejemplo, si se trata de una producción agrícola, ¿no? Parte de esa producción agrícola de los productos del sector agropecuario se destinará al consumo del propio agricultor y de su familia. O sea, van a necesitar, digamos, para la alimentación, ¿no? Algunos productos. Y otra parte también para atender las necesidades de semillas para volver a sembrar, digamos, para volver a poder seguir la cosecha, ¿no es cierto? Parte de la producción estará destinada al propio consumo del agricultor y de su familia o vendido directamente al consumidor final. Otra parte estará destinada a semillas para la misma producción y otra será destinada como materia prima para el sector manufacturero y finalmente la última parte será demandada por el sector servicios para su expendio final. Lo propio ocurre con la producción manufacturera que irá directamente al consumidor y parte irá al sector del mismo, al sector a cubrir los requerimientos del sector manufacturero o a los otros dos. Bienes intermedios o bienes de capital. Lo propio ocurre con los demás sectores. Bueno, pasamos a lo que es un estudio de mercado. ¿Qué es un estudio de mercado? El estudio de mercado se hace para identificar que existe para averiguar si existe o no una demanda para un determinado proyecto. Entonces, se trata de cuantificar la demanda de un bien o puede ser un servicio que el mercado puede adquirir o está dispuesto a comprar a un precio determinado. Ese precio está fijado en un precio de equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es el mercado? Es un área o son áreas en las cuales convergen las fuerzas de la demanda y de la oferta para definir un precio único de un producto o un servicio. Entonces, viene a ser el punto geográfico donde se realizan transacciones comerciales. Entonces, cuando se dice voy a hacer un estudio en mercado, hay que definir claramente qué tipo de estudio en mercado. Puede ser un estudio en mercado local, digamos, por ejemplo, en el caso nuestro, podemos analizar, hacer un estudio en mercado de un producto específicamente para los consumidores, para el mercado de la ciudad de Santa Cruz de la sierra. O lo podemos hacer a nivel departamental, o sea, la ciudad de Santa Cruz más provincia. O lo podemos hacer a nivel nacional, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia, etcétera, etcétera. O lo podemos hacer también para exportar, o sea, el mercado, los productos orientados al mercado internacional. Bueno, en todo caso, se trata de establecer la demanda total, en primer lugar, cuál es la demanda total del mercado y de esa demanda total, cuál es la parte que le, el pedazo de torta que le, de esa torta, de la torta entera, cuál es la parte que le va, que le puede corresponder a nuestro proyecto. a un proyecto nuevo. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros que hay una, el mercado no está satisfecho? Es decir, que existe una demanda insatisfecha. Lo podemos reconocer mediante una serie de indicadores, los precios, por ejemplo, o indicadores de precios o algunas intervenciones a las cuales se ve obligada, obligado el Estado, para regular, digamos, la comercialización de un determinado producto, de versiones de diferentes tipos, por ejemplo, regulación de precios, racionalización, ¿no? Etcétera, etcétera. Control de precios. Si no hay control de los precios, ¿no? Si no hubiese control de los precios, los mismos pueden llegar a ser tan elevados, ¿no? en relación en relación a los costos de producción que enriquecerían en muy corto tiempo a los productores, a los que ofrecen y venden el producto. Entonces, por eso, tiene que haber un control de precios y dentro, y de hecho, digamos, el mercado es eso lo que hace, ¿no? Controlar los precios porque tiene que haber en el mercado un equilibrio entre la oferta y la demanda. Ese equilibrio entre la oferta y la demanda también define el precio al cual está el consumidor dispuesto a comprar el producto y el que ofrece también ese precio le conviene para vender su producto. Es un precio de equilibrio. puede ser que la oferta de un nuevo proyecto esté dirigida a sustituir parte de la oferta actual, es decir, ¿cómo la sustituye? Con una mejor calidad, con mejores precios, precios más bajos, ¿no es cierto? Entonces, hay una sustitución natural porque la gente tiende a proveerse del mejor producto, el que más satisfacción le da, el que cubre mejor sus necesidades y mejor, digamos, si es a un precio más económico, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también de que hay los que en el mercado hay la oferta y demanda, hay oferta y demanda de los servicios llamados gratuitos, como las escuelas fiscales, por ejemplo, ¿no? En las cuales no se paga, simplemente se paga una inscripción, ¿no? Otros servicios, digamos, gratis, los hospitales estatales, ¿no? Las carreteras donde apenas se paga un peaje, digamos, ¿no? el hecho de que sean gratis estos servicios no quiere decir que no tengan un costo, tienen un costo que es un costo social, digamos, que está asumido por el Estado, digamos, como parte de toda la sociedad que representa. ese costo social se haya representado por los recursos que se asignan al cubrir esos servicios gratuitos para construir un hospital, para que pueda atender con los debidos equipos, digamos, el equipo con la debida medicina, con el debido personal, ¿no? O las escuelas que tengan los maestros respectivos, que estén equipadas con pupitres para los alumnos, computadoras, ahora y todo eso, ¿no es cierto? Todos esos recursos de no invertirse en estos servicios gratuitos, como son las escuelas, los hospitales, las carreteras, pudieran haber sido invertidos en otros sectores, en otros proyectos que corresponden a otros sectores, de repente para obtener posibilidades de no en lugar de ya no lo son, digamos, ¿no? En determinados casos aranceles de protección aranceles de protección digamos aranceles para así y e y y y y y y y y y v te y Gracias. Gracias. Hola. Sí, ingeniero. ¿Ya va? Hace un ratito más escuchaba. Se desconectó esto. ¿Ya la ven? ¿Ven la pantalla? Sí, sí, ingeniero se ve. Sí. Ya. Va a disculpar el problema de la conexión, pues no. Bueno, es importantísimo, fíjense, ¿no? Porque de un buen estudio de mercado, si se hace un buen estudio de mercado, es casi segura, digamos, la viabilidad de un proyecto, ¿no? Si no hay mercado, pues borrón de cuentas nuevas, ¿no? Venimos acá. Ya. Estamos viendo la comercialización. A ver, si hay estos problemas de aranceles de protección a la producción, digamos, ¿no? para agravando con impuestos arancelarios a la producción proveniente del exterior de otros países, ¿no? Hay que considerar toda esa situación, pues, ¿no? que a la serie del estudio de mercado porque afecta la demanda, pues, ¿no? Entonces hay que asumir una serie de hipótesis, ¿no? Para tratar de incorporar esos hechos, digamos, que están ocurriendo o que pueden ocurrir durante el periodo de vida útil del proyecto. Entonces, también es importante ver la parte de comercialización, que quiere decir que la comercialización viene a ser el movimiento de los bienes o servicios desde el productor hasta el consumidor final, ¿no? Bueno, un estudio de mercado, un buen estudio de mercado, tiene que hacer una buena descripción del producto que se quiere elaborar, ¿cierto? Acá, digamos, realizar una descripción de tipo comercial, ¿no? Sobre todo lo que se hace más que nada en el estudio de mercado. Y en la parte técnica, en la parte de ingeniería del proyecto, normalmente se hace ya una descripción de las características del producto. Pero, este, de tipo técnico más que nada, ¿no? Las características técnicas del producto, ¿ya? En todo caso, hay que hacer la descripción del producto que se quiere elaborar. Por ejemplo, puede tratarse de piezas mecánicas, un mueble o alguna herramienta. Mejor si el producto, si hace un diseño producto, es un dibujo hecho a escala, mostrando los diversos componentes que está compuesto el producto. Tratándose, por ejemplo, de productos alimenticios, es importante saber cuál es la composición de esos, ¿no? Procentaje de ingredientes que tiene, los aspectos microbiológicos y sanitarios, ¿no? Que son importantísimos para preservar la salud del consumidor. Entonces, hay que ver de qué naturaleza es el producto, cuáles son los usos que le da el consumidor, ¿no? Y cuáles son las características, las especificaciones de ese producto. ¿Quiénes lo usan? ¿Para qué? ¿Cómo lo usan? Lo usan por ejemplo, determinar la demanda global de acero sin especialmente calidades de acero requiere el mercado? Los perfiles, los tamaños, de esa manera solamente vamos a poder hacer una guada de los equipos para nuestro proyecto, para lo que requiere el mercado. Tenemos que adecuarnos a las necesidades del mercado. Normalmente es necesario cumplir normas o requisitos tales como control sanitario, por ejemplo, en el caso de los productos alimenticios, acabamos de ver condiciones higiénicas también en estos productos y otras restricciones, otras obligaciones que nos imponen las normas de sanidad. También debemos diferenciar, conocer que hay diferentes tipos de bienes, los bienes de consumo, digamos, el consumo final, y hay también los bienes de consumo intermedio. Los bienes de consumo intermedio son aquellos que, como su nombre lo indica, son comprados por alguien que les hace otro proceso, darlo finalmente en productos de consumo, por eso se llaman bienes intermedios. Hay que saber cuál es el uso específico de esos bienes, ¿no? Y las formas de presentación, embalaje, todo eso, ¿no? Inherente, envase, en todo lo inherente al producto. Hay, por ejemplo, hay, por ejemplo, determinados productos que se compran de acuerdo a la especialidad, como por ejemplo, un servicio médico, ¿no? Hay también los productos que se llaman no buscados, productos no buscados como los cementerios, los hospitales, hasta los abogados, digamos, los picapletos. Bueno, este, entonces, en un estudio de mercado es importantísimo organizarse, digamos, para obtener toda la información que uno, que se va a necesitar, porque en la medida que logremos una buena información, que lleguemos a obtener una información completa, confiable, el estudio de mercado va a ser mejor, ¿no? Entonces, hay que aplicar siempre una metodología para la investigación del mercado. Y ello pasa, digamos, por algunos, por unos, algunas etapas que son típicas en estos casos, como primero, definir cuál es el problema, qué es lo que queremos solucionar, definir el problema, nosotros vemos qué tipo de información necesitamos y cómo la vamos a obtener, cuáles son nuestras fuentes de información. Entonces, hay las fuentes de información primarias, que son las encuestas, digamos, ¿no?, investigaciones de campo, y las fuentes de información secundarias, que son los textos, los documentos que hay escritos sobre el tema, por ejemplo, los documentos que tiene el INE sobre población, por sexo, por edad y todo eso, ¿no? Esa es información, fuente secundaria de información. Y lo primario es lo que uno obtiene en forma directa, mediante encuestas, aplicando un censo o un muestreo, ¿no? Luego de determinar la fuente de información, se diseña la forma de cómo se va a recopilar la información y el tratamiento estadístico se va a dar a los datos. Ello implica, ¿no?, diseñar un formulario de encuesta, recopilar esa información mediante la encuesta, hay que hacerle un análisis estadístico de esa información, y finalmente procesar los datos, analizar los datos para obtener los resultados requeridos, ¿no? informe respectivo en relación a los resultados del estudio de mercado. Entonces, vamos por partes. Vamos a ver la recopilación de antecedentes. Esta recopilación de antecedentes tiene el objetivo de recopilar información estadística que uno requiere para hacer el estudio de mercado del proyecto. Entonces, aquí también se averiguan, no los números, los números, este, sin mayor información, ¿no?, sino que también hay que averiguar una serie de características del mercado, como las normas que rigen, digamos, la oferta, la demanda, los condicionamientos del mercado, si hay racionamientos, control de precios, y otros aspectos que pueden incidir en la cuantía de la demanda y en los precios del bien o servicio que se estudia. Entonces, mediante la investigación de mercado, nosotros vamos a obtener información valiosa referente a la producción histórica y también a la producción actual, ¿no? y cómo se comporta el consumidor del producto, o cómo se ha comportado en ese periodo histórico. Histórico quiere decir de años atrás, ¿no?, 5, 10 años, etcétera. Toda una serie que ocurre en esos 5, 10 años atrás, ¿no? Bueno, este, quiénes son los proveedores del producto, son nuestros competidores, quiénes lo ofrecen al mercado del producto, qué canales de comercialización se utilizan para el producto. Entonces, toda esta información, toda esta acumulación es básica, digamos, para poder hacer las proyecciones de la demanda, proyecciones del mercado, porque ustedes saben que en función a los datos históricos, cómo se comportan los datos históricos, hay tendencias, digamos, que se suponen de que van a continuar en el futuro y eso es lo que da origen a las proyecciones de la oferta, de la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? La información histórica requerida es de varios años, de 10 a 15 años, mientras más años haya de información mejor, digamos, mayor seguridad vamos a tener en los datos, en los resultados del estudio de datos, mientras más años tengamos de información histórica, ¿no? Para poder analizar de mejor forma las tendencias, que se hubiesen, aunque se hayan dado, digamos, durante todo ese periodo, algunos problemas económicos que inciden, digamos, normalmente en la demanda. Pero al ser larga la historia, ¿no? Entonces tenemos muchas chances de que, aún considerando esos cambios, pues, obtengamos, hagamos una buena proyección. Estimamos de que va a ocurrir en el futuro. Entonces, también hay que ver si hay o han habido convenios o tratados de complementación económica internacional, como, por ejemplo, el mercado del Mercosur, por ejemplo, que libera de aranceles y da una serie de facilidades para intercambiar productos en el mercado de esos países que son miembros del Mercosur, o anteriormente había el Pacto Andino, siempre hay comercios bilaterales, por lo menos, ¿no?, entre países. Entonces, volvemos otra vez a recapitular esto, la fuente de información. En la fuente de información puede tratarse de estadísticas oficiales del Estado, de la institución terminada. Conocer datos de importación del producto. Si Bolivia importa el producto, trae de otros países, o de repente también importa y exporta. que exportar es lo contrario, digamos, vender en Chile, vender en Brasil, en Argentina, no sé, si las cosas, si la situación nos permite, ver también cómo es transportado el producto, los productos, si se acude, digamos, al tránsito utilizando el carril, o se hace por carretera, o por avión, etcétera, etcétera. Muchas de las veces, digamos, es necesario hacer investigaciones de campo, son tipo encuestas, digamos, ¿no? O averiguar por sí mismo, de primera mano. Hay que hacer un análisis de las series estadísticas, llámense de producción, de comercio exterior, y consumo también del bien o servicio. Si algo no se entiende, por favor, me cortan y me dicen, a ver, esto no se entiende, no se entiende, quiero que me explique, que nos explique un poquito mejor esto, no sé. Bueno, analística de producción, o sea, lo que ha producido el país, digamos, ¿no? El comercio exterior, ¿qué es el comercio exterior? Le decía, si ha habido importaciones, hayan habido exportaciones, para determinar, digamos, de mejor manera, cuantificar el consumo del bien, el artículo o servicio que se proyecta ofrecer al mercado. Si no hay suficiente información, se puede aceptar el concepto que se llama el consumo aparente, ¿qué es el consumo aparente? Como su nombre lo indica, es un consumo aparente. Está estructurado de la siguiente manera, es la sumatoria de la producción, lo que se produce en el país, más lo que importa el país, ¿no? Las cantidades de ese producto que se trae de otros países, como Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos, algún país europeo, y se le restan, en el caso de que hayan exportaciones. Sí, porque se da muchas veces el consumo aparente, ¿no? Entonces, a falta de mayor información, de poder tener mayor exactitud, se acepta, digamos, como una aproximación bastante buena, el consumo aparente, ¿no? Que tiene los siguientes componentes, producción nacional, más lo que se importa en la región o el país, y se restan las exportaciones. Y se corrige con el hecho de si hay inventarios, por ejemplo, del producto, ¿no? Se hace la corrección respectiva. Entonces, hay que completar también con información referente a series estadísticas de precios. Son diversos niveles de origen FOP, FOP Fábrica, esbor, mayoristas y usuarios. ¿Qué es eso? Son diversos niveles de cotización, digamos, de precios a diferentes niveles. El FOP, FOP Fábrica, dice, ¿no? Puesto en fábrica. FOP, a ver. en la puerta de la fábrica, o sea, recién hecho el producto o terminado el producto, pero cotización en puerta de fábrica o puede ser a nivel de mayorista o consumidor final hay que especificar eso, la serie de precios, a qué nivel están cotizados los productos importados se cotizan FOP, puerto de embarque los productos que vienen del exterior, se cotizan FOP, free on board quiere decir libre acostado del barco, o libre a bordo, puerto de embarque o SIF, la cotización SIF incluye los costos seguros y flete o sea, es una cotización más elevada, más alta que la cotización FOP además de FOP están incluyendo los impuestos, los seguros más bien y los fletes de transporte, desde el puerto de embarque hasta el lugar de destino Deseable, digamos, tener índices de precios históricos del bien, o sea, de años anteriores los índices de precios. También, asimismo, lo mismo se trata del ingreso nacional ¿no es cierto? Y el ingreso per cápita, la población también, consumidora para el efecto de hacer una serie de correlaciones que es un análisis ya más complicado, digamos dice análisis que necesita los conocimientos de econometría también conocer los precios y los costos los precios se pueden conocer fácilmente, pero no así los costos, digamos como yo voy a averiguar, digamos, los costos de mi competidor no me los va a dar nunca, porque si me lo va a dar, me lo va a dar mal ¿no? No le conviene a él pero bueno, de alguna manera hay que ingeniársela pues sobre todo ya, como ustedes ya van a ser ingeniero ingeniero, la palabra ingeniero deriva de ingenio ¿no? Hay que ingeniársela, inventársela por ejemplo, dice, a nivel los precios y los costos, a nivel mayorista de distribución mayorista, de consumidores finales ¿cuáles son esos márgenes de comercialización que hay entre las diferentes intervinientes en la cadena de comercialización? También es importante conocer los precios de los productos sustitutos ¿qué son los productos sustitutos? por ejemplo, un sustituto de la mantequilla es la margarina ¿no? o un sustituto del pan, las galletas pueden ser ¿no? bueno y lo que le decía, digamos ¿no? le decía, ¿cómo los costos de producción de la comercialización ideal puede conocer, ¿no? ¿cuáles son los costos de producción de los de nuestros competidores? pero no, no los van a dar así nomás por darnos locos, ¿no? también el conocer el tipo y las características de los clientes, los consumidores, usuarios se trata de se trata de usuarios de consumidores de bienes de consumo final o se trata de consumidores de bienes intermedios los bienes intermedios son aquellos que necesitan una transformación para hacer bienes de consumo final o sea, acá digamos los bienes intermedios cuando son transformados por el que los compra, digamos con la finalidad de transformarlos en bienes de consumo final o de repente se trata de bienes de capital para producir otros bienes ¿qué son los bienes de capital? son las máquinas las herramientas ¿no? que se utilizan para producir otros bienes digamos las máquinas se utilizan para producir pan para producir harina por ejemplo dice en los bienes de consumo hay que tomar en cuenta de que se presentan diferencias por tramos de ingresos en cuanto al consumo o sea los consumidores que tienen diferentes ingresos per cápita ¿no? muestran de que su consumo es diferente ¿no es cierto? por supuesto que sí pues ¿no? normalmente a mayor ingreso hay mayor consumo ¿no? pero ahí hay que tomar en cuenta otros 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 factores también los artículos marginales ¿cuáles son los artículos marginales? digamos los que no son de consumo básico pues ¿no? de primera necesidad como por ejemplo la ropa de marca ¿no? entonces los artículos marginales son inestables o ahí tienen inestabilidad cuando se presentan fluctuaciones económicas particularmente en el caso de que se trate de consumidores de bajos ingresos consumidores pobres pero los bienes o servicios que representan parte importante en los gastos de los consumidores o sea los bienes de consumo de primera necesidad o consumo básico ¿no? son menos inestables ante esas variaciones sufren menos ante fluctuaciones frente a estos trastornos digamos ¿no? este cambio de ingresos y fluctuaciones económicas otro aspecto importante es el referido a las preferencias hay gente que tiene preferencias por determinadas marcas porque el tipo de empaque de envase que lleva el producto esta información la podemos obtener sí o sí mediante la realización de una buena encuesta o métodos similares digamos de investigación otra vez volvemos a las fuentes de abastecimiento saber quienes proveen el bien o servicio quienes quienes ofrecen el producto quienes son los oferentes qué capacidad tienen de producción esos 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 productores cuál es su capacidad de producción de producción si utilizan el 100% o el 20 el 50% de su capacidad instalada o que lo siento sin invertir más digamos en máquinas equipos pueden si el mercado mejora también pueden reactivar digamos y promover un mejor uso de su capacidad instalada hasta un 100% o sea por lo tanto es importante conocer cuál es la capacidad de producción que tienen y en qué medida están utilizando esa capacidad de producción si tienen mucha capacidad ociosa o tienen poca o no tienen ninguna dónde están localizados dónde se ubican cuáles son sus características de su empresa son empresas grandes medianas son artesanos son empresas pequeñas y en el caso de que la oferta venga de un país de afuera sea un proveedor extranjero es necesario conocer cómo está compuesto el precio del producto en nuestro mercado el precio del producto importado o sea cuáles son digamos cuál es el precio que paga en donde en lugar del fabricante cuánto paga en transporte cuánto paga en aranceles de importación etcétera etcétera los mecanismos de distribución espérenme voy a tomarme un vasito con agua gracias 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 Gracias. ¡Lyche! Porque nos ayuda a conocer y establecer las especificaciones de los bienes, de los artículos que necesita el mercado, y conocer las preferencias de los consumidores. Los procedimientos que se estilan, digamos, por ejemplo, para crear un mercado ficticio para productos que... ...que no tienen mucha salida, ¿no es cierto? Es condicionar la venta de un bien que es en el mercado, y que es de difícil colocación, creando, como dije, de esa manera, un mercado artificial, ya que se vende en cadena el producto que abunda con el producto escaso, ¿no? Bueno, la distribución de algunos bienes y servicios, también, dependiendo de las características del producto o servicio que se va a lanzar al mercado, puede implicar exigencias técnicas importantes que se deben investigar en el estudio de mercado, por ejemplo, como ser, por ejemplo, cómo son satisfechas esas necesidades o exigencias técnicas, o cómo serían cubiertas, ¿no? Puede tratarse de, por ejemplo, servicios de reparación o provisión de repuestos, para el caso de bienes duraderos, o de bienes de capital, de equipo. Puede tratarse también de asistencia técnica, o sea, y dice que es muy importante el servicio por venta. No es nomás vender un determinado producto y después desaparece el proveedor. Si el usuario no sabe manejarlo muy bien, digamos, está listo, ¿no? Entonces, es importante ese asesoramiento, ese servicio por venta que puede ofrecer el proveedor para beneficiar a su consumidor, ¿no? Y estar en mejores condiciones con otros competidores que ofrecen lo mismo. Bienes o servicios competitivos, dice yo. Bueno, aquí habla de los, de los bienes, ya. Un bien puede sustituir a otro bien debido a cambios en los precios relativos. Por ejemplo, si la mantequilla de origen animal sube de precio, la gente no tiene mucho inconveniente en optar por la margarina, digamos, o la mantequilla vegetal, ¿no? Es una especie de sustitución de la mantequilla vegetal por la mantequilla que subió de precio, ¿no? También puede suceder que un producto por otro debido a que bajó la calidad del producto. Entonces, la gente opta por otro, ¿no? También puede suceder que haya variación en los gustos del consumidor, también influye, digamos, en la demanda. Y también la disponibilidad del producto cuando el cliente lo necesita, es decir, o facilidades para obtenerlo, para comprarlo y otros factores. La relación de precio entre productos, de un producto a otro, y cómo influye, se puede estimar con la elasticidad precio del bien. Es decir, que la elasticidad precio del bien, es cómo varía la demanda, si varía el precio, la elasticidad precio de la demanda. Además, las innovaciones técnicas en la producción son causas de sustitución de un producto por otro. También la mejora de métodos de producción para elaborar un mismo producto a menor precio o introduciendo productos nuevos a menor precio o productos nuevos en sustitución de los productos actuales. Es todo sustitución de nuevos productos por otros. También no hay que desconocer la influencia de la política económica, pues esto también es decisivo, ¿no? Hay influencias derivadas de la política económica cuando hay, por ejemplo, racionamiento de divisas. ¿Qué es la divisa? Es la moneda extranjera, digamos, ¿no? O sea, los gastos en que incurre el país para comprar equipos de un país extranjero, comprar materias primas o cualquier producto, pero que proviene del exterior. Para eso necesita divisa, ¿no? Entonces, algo que no le conviene al país, digamos, hay un balance negativo, digamos, cuando el monto de las divisas que se obtienen por exportación de producto. Hay que ver también el racionamiento de divisas, racionamiento del producto, si es que hay, digamos, depende de la política, tipos de cambio, si hay problemas de fijaciones de precios, subsidios, aplicación de impuestos y otro. Por favor, técnicas de recopilación de antecedentes. ¿Cómo se recopilan los antecedentes? ¿Cuál es el procedimiento indicado? Para recopilar antecedentes, información, ¿cierto? Se le aplican generalmente los siguientes procedimientos. Primero, hacer una investigación preliminar. Segundo, planificar. Proceder a recolectar los datos. Entonces, vamos a ver cada una de estos incisos, de este procedimiento. Investigación y análisis preliminar. Acá, digamos, es importante definir en forma lo mejor, lo más clara posible, lo que nosotros queremos obtener. ¿Cuál es nuestro objetivo? Esto no siempre es posible en el trabajo de gabinete, sino que no pocas veces es necesario acudir a realizar investigaciones previas de carácter que no son precisamente sistemáticas. A veces es necesario hacer un sondeo de mercado con la intención de tener una idea general del problema del mercado del producto que se quiere identificar. Puntos importantes que han de examinar, conocer puntos importantes que hay que examinar, digamos, en las publicaciones, en los datos de fuentes directas. Por ejemplo, una fuentes directas podría ser un almacén de ventas al detalle del producto. Distribuidores mayoristas, agentes de ventas. O sea, los agentes de ventas son diferentes que los mayoristas o los distribuidores. Los agentes de ventas lo que hacen es eso, digamos, no adquieren el producto, sino simplemente que lo promocionan y buscan la forma de comercializar, pero no lo compran el producto. Este conocimiento permitirá establecer los puntos que requieren un mayor conocimiento, ¿no?, para poder hacer una buena investigación, para orientar la investigación. Planificación de la investigación final. Acá se trata de organizar la forma en cómo se van a recolectar los datos, qué tipo de fuentes se van a utilizar, fuentes de información. Planificación, diseñar los formularios de encuesta, determinar el tamaño de la muestra con que se va a trabajar, organizar el equipo de trabajo, determinar el costo del estudio. Luego, viene la recolección de los datos, de la información requerida en sí, acudiendo a fuentes de información primaria y secundaria. Las fuentes primarias, ya lo hemos dicho, implican investigación de campo, realizar encuestas, no solamente al consumidor final, sino también a los vendedores, a los comercializadores, ¿cierto?, acudir, digamos, muchas veces a los archivos de la propia empresa, si en el caso de que es una empresa antigua, ¿no?, la recolección de datos se hace mediante encuesta, o mediante observación, o mediante un método de experimentación. Se trata de fuentes secundarias. Entonces, se trata de información escrita, que hay en diferentes documentos sobre el tema. Publicaciones especializadas, estadísticas oficiales, estadísticas de la propia empresa, etc. Método experimental, por ejemplo, puede consistir en pruebas para conocer cómo reacciona el comprador o el mercado frente a las variables que se quieren investigar. Es como un laboratorio de investigación donde se hace un experimento en un mercado limitado, restringido. Por ejemplo, probar cómo reacciona el consumidor a diversas modalidades de venta del producto. En este caso, podemos, para averiguar esto, podemos establecer un almacén de ventas en un punto determinado que sea representativo de todo el área de servicio donde se va a distribuir el mercado, el producto. Las encuentras, en definitiva, se pueden hacer mediante, utilizando el correo, o por teléfono, o mediante visitas personales. Entonces, para ello, es necesario primero hacer el muestreo estadístico, determinar el tamaño de la muestra. Análisis de la demanda. Acá, digamos, al analizar la demanda, lo que tratamos es determinar el número. ¿Y en qué medida nosotros podemos colocar en el mercado el producto procedente de nuestro proyecto? O sea, pues no siempre, si de repente tenemos una, el mercado tiene una demanda insatisfecha de... O más, no, no, el demanda insatisfecha, una demanda de mil. Y nuestro proyecto no se puede diseñar un proyecto para producir mil, ofrecemos el producto al mercado. Así como estamos nosotros, hay otros productores que ya están ofreciendo el producto, y de repente hay otros que están haciendo proyectos también para lo mismo, para producir lo mismo que nosotros. Entonces, mal nosotros podemos diseñar un... proyecto para tratar de cubrir toda la demanda del mercado. Eso es imposible, pues, ¿no? Entonces, lo que se hace es determinar una demanda insatisfecha. O sea, si el mercado tiene una demanda de mil, hay una oferta de setecientos, entonces hay una demanda insatisfecha de trescientos. De esos trescientos, tampoco vamos a pretender cubrir el cien por ciento, sino que cubriremos un veinte, treinta, cuarenta, cincuenta por ciento a lo máximo, ¿no es cierto? Se trata de definir la demanda. ¿Qué parte de la torta le va a corresponder? Queremos que le corresponda al proyecto, pero en términos reales, ¿no? No pretender cosas inalcanzables. A propósito, hay diferentes tipos de demanda. La demanda insatisfecha es cuando se presenta, cuando la producción u oferta en el mercado no cubre todos los requerimientos de este. También tenemos la demanda insatisfecha, que es cuando la oferta en el mercado corresponde exactamente a lo que éste requiere del producto. La demanda insatisfecha a su vez puede ser saturada o no saturada. La demanda insatisfecha saturada es aquella o se presenta cuando el mercado no acepta una mayor cantidad del producto o servicio, mientras que la insatisfecha no saturada es aquella que aparentemente se haya cubierta con la oferta actual, pero que esa demanda, esa demanda... ...tecnia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es según los tipos de la demanda, ¿no? También la podemos clasificar la demanda dependiendo de la necesidad que tiene en el mercado por determinados productos. Así, digamos, puede ser demanda de bienes básicos destinados a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda y necesidades básicas. O puede tratarse de demanda de bienes no necesarios o que se llaman bienes de gusto, como se trata de los perfumes, ropa de marca, en los cuales la compra se realiza para satisfacer un gasto y no una necesidad. Bueno, bueno, continuamos la próxima. Yo, de antemano, le agradezco por su atención y nos vemos el día lunes, Dios mediante, y en todo caso, si necesitamos antes, nos vamos a comunicar por WhatsApp, ¿ya? Ok. Gracias, ingeniero. También podemos clasificar la demanda según su temporalidad. Así vamos a tener la demanda llamada continua, que es aquella que permanece durante largos periodos de tiempo, normalmente en crecimiento, por ejemplo, en el caso de los alimentos, cuyo consumo va aumentando de acuerdo al crecimiento de la población, porque va aumentando la población, entonces hay mayor demanda. También tenemos la demanda llamada cíclica o estacional, que se da en función a diversos periodos del año relacionados con la época. Por ejemplo, regalos en época de Navidad, compra de paraguas en época de lluvia, compra de equipos refrigeradores o enfriadores de aire en época de calor, etcétera, ¿no? Son de temporada estacional. También podemos clasificar la demanda según el destino que se le da a los bienes. Así vamos a tener demanda de bienes finales, o sea, de consumo final, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el pan, ¿no es cierto? La mantequilla, etcétera. Demanda de, también tenemos, vamos a tener demanda de bienes intermedios, o son bienes llamados también industriales, que son aquellos que requieren un proceso adicional para ser transformados en bienes de consumo final. Y también hay los bienes de capital, pues no nos olvidemos de los bienes de capital, que son las máquinas, ¿no? Las máquinas, herramientas que se compran, los adquieren para, a su vez, procesar una serie de productos, transformarlos en productos ya sea de consumo intermedio o de consumo final. La cantidad demandada, simbolizada por Q, no confundir demanda con cantidad demandada. La demanda es la función demanda, la curva de la demanda, ¿no? Pero la cantidad demandada es la cantidad que se consume, que se demanda, ¿no? Entonces, la cantidad demandada representada por la letra Q depende del precio del producto, por supuesto que sí, ¿no? A mayor precio, menor demanda, y a menor precio, mayor demanda, generalmente, ¿no? Depende del precio del producto, esa cantidad demandada, depende también del ingreso del comprador, también depende del precio que tienen los productos sustitutos, o el precio también que tienen los productos complementarios, y finalmente también depende la demanda, la cantidad demandada de las preferencias que tenga el consumidor, por diferentes marcas, diferentes calidades, etcétera, etcétera. Entonces, en general, la cantidad demandada aumenta cuando disminuye el precio, al aumentar el precio de los productos sustitutos, o disminuir el de los complementarios. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los productos sustitutos? Por ejemplo, la mantequilla y la margarina. Si aumenta el precio de la mantequilla, ¿no es cierto? Va a aumentar posiblemente el consumo de la margarina, porque va a tener un menor precio, ¿no? O disminuir el de los complementarios. ¿Cuáles son los complementarios? El pan y la mantequilla, por ejemplo. Si disminuye el precio de la mantequilla, va a aumentar posiblemente la demanda de pan también. Si disminuye el precio de la mantequilla, va a aumentar el consumo del pan, ¿no? Entonces, al aumentar el ingreso del consumidor también, claro, mayor ingreso, normalmente mayor consumo, mayor cantidad consumida. Y cuando también aumentan las preferencias del consumidor por un determinado producto. Entonces, la relación entre precio y calidad demandada es inversa. ¿Por qué se dice inversa? Porque a mayor precio, menor demanda. O a menor precio, mayor demanda. Por eso se dice que es inversa la relación. Para determinado tipo de bienes, sin embargo, esa relación puede ser directa. Por ejemplo, cuando se trata de los bienes de lujo. O sea, aumenta el precio y aumenta la demanda. No sé, pues no, porque eso lo compra gente que está en condiciones de hacerlo, digamos, ¿no? Y así como nosotros decimos, por mandarse la parte, por decir, nunca falta gente parzante, pues no, como decimos nosotros. Entonces, el comportamiento puede ser diferente en ese tipo de productos de lujo. Entonces, la magnitud de cómo reacciona la cantidad demandada ante un incremento o disminución del precio del producto se llama la elasticidad de la demanda o elasticidad precio. En realidad se llama elasticidad precio de la demanda. Porque vamos a ver que además de la elasticidad precio de la demanda, hay la elasticidad ingreso de la demanda. Es decir, cómo varía la cantidad demandada cuando varía el ingreso del consumidor, ¿no? El ingreso per cápita. Entonces, esa elasticidad es el porcentaje en que varía la cantidad demandada al variar un determinado porcentaje el precio, manteniéndose constantes las otras variables de la función demanda. Bueno, aquí nos quedamos jóvenes, ¿ya? Acuérdense, quedamos acá. Yo le agradezco, le reitero mis agradecimientos para vernos nuevamente el día lunes, Dios mediante. Muchas gracias, hasta luego.